Cuando estoy lejos de ti Mi corazón llora Cuando estoy lejos de ti Mi pensamiento se refugia en una lágrima de llanto de dolor Y al no verte junto a mí Mi alma se parte en dos Y no puedo concebir El no poder verte sonreír Cuando yo estoy lejos de ti Apenas hace unos días que partí Y no dejo de extrañarte Y aunque un poco enojada me alejé Te deseaba lo mejor en ese beso que en tu mejilla dejé Siempre he sido un poco loca, ya lo ves Pero te quiero a mi manera Y aunque tarde yo en volver No te preocupes pues siempre te llevaré Aquí muy dentro y muy junto a mi corazón Y aunque no te tengo junto a mí Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Recordando lo que dijiste Porque unos días antes de partir Lucharé por ti, por mí Pero sé que algún día volveré Y te seguiré Y te seguiré queriendo igual o más que cuando te conocí Pero sé que sería más feliz Si te tuviera yo junto a mí Apenas hace unos días que partí Apenas hace unos días que partí Y no he dejado de extrañarte Y aunque un poco enojada Y aunque un poco enojada me alejé Te deseaba, te deseaba lo mejor en ese beso Que en tu mejilla dejé Y aunque no te tengo junto a mí Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Recordando lo que dijiste unos días Y hasta antes de partir Lucharé por ti, por mí Pero sé que algún día volveré Y te seguiré queriendo igual o más que cuando te conocí Pero sé que sería más feliz Si te tuviera yo junto a mí Junto a mí Junto a mí